Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. ¿Cuál es el secreto que Demet Özdemir oculta a todo el mundo? ¿Tiene relación con Khan Yaman? Demet Özdemir, uno de los nombres de los que más se habla en el mundo de las revistas últimamente, está en la agenda con un secreto que despierta la curiosidad de sus fans y de la prensa. ¿Es este un secreto que oculta a todos los relacionados con su relación con Khan Yaman? Aquí están los detalles y las respuestas a las preguntas más frecuentes. Demet Özdemir ha llamado recientemente la atención con sus misteriosas publicaciones en sus cuentas de redes sociales. Mientras sus fans intentan desentrañar el secreto detrás de estas publicaciones, especialmente las publicaciones sobre Khan Yaman hicieron que el vínculo entre los dos volviera a estar en la agenda. Demet Özdemir y Khan Yaman tuvieron un gran avance con la serie de televisión que protagonizaron juntos en el pasado. Su química y amistad en pantalla fueron muy apreciadas por los fanáticos. Sin embargo, este velo de secretismo entre los dos, que se separaron con el tiempo, trae a la mente la pregunta de si la antigua amistad ha revivido. También circulan en el mundo de las revistas rumores de que Özdemir se ha estado reuniendo en secreto con Khan Yaman recientemente. Según las acusaciones, el dúo se reúne a menudo en lugares apartados. La verdad detrás de estos encuentros es esperada con gran curiosidad por los fanáticos. Una de las razones detrás de estos misteriosos encuentros es que puede haber un nuevo proyecto. La posibilidad de que Demet Özdemir y Khan Yaman vuelvan a unirse en un proyecto entusiasma a los fans. ¿Podría el dúo haberse arremangado para recuperar sus éxitos pasados? Misteriosos encuentros y pistas en las redes sociales provocaron afirmaciones de que había comenzado una nueva historia de amor entre el dúo. Aunque Demet Özdemir y Khan Yaman prefieren guardar silencio sobre este tema, los fanáticos y la prensa sensacionalista continúan produciendo diferentes teorías sobre este tema. Demet Özdemir está avanzando con nuevos proyectos y metas en su carrera. ¿Su relación con Khan Yaman forma parte de estos planes profesionales? ¿El dúo planea dar un nuevo rumbo a sus carreras firmando una nueva serie o proyecto cinematográfico juntos? También se rumoría que Demet Özdemir ha entrado en una nueva era en su vida privada. Los fans se preguntan si este secreto de Özdemir está relacionado con su vida privada. ¿Su pasado y su amistad con Khan Yaman son parte de esta nueva era? Demet Özdemir y Khan Yaman prefieren guardar silencio sobre este tema. Sin embargo, este silencio aumenta aún más la curiosidad. ¿Cuál es la verdad detrás del silencio del dúo? ¿Cuándo se revelará este velo de misterio? Los fans esperan ansiosamente las declaraciones de Demet Özdemir y Khan Yaman. Es una cuestión de curiosidad cuando el dúo revelará este secreto y qué sorpresa les espera a sus fans. Los fanáticos de Özdemir y Yaman continúan con sus especulaciones sobre el tema en las redes sociales. La prensa sensacionalista sigue paso a paso a Demet Özdemir y Khan Yaman. Cada paso que da el dúo y cada declaración que hacen es observado con gran atención. Los miembros de la prensa están haciendo intensos esfuerzos para revelar este secreto. ¿Hay algún proyecto secreto que el dúo esté preparando juntos? En el orden del día también están las acusaciones de que Demet Özdemir y Khan Yaman han estado trabajando en este proyecto durante mucho tiempo y que por este motivo mantuvieron reuniones secretas. Este proyecto es esperado con gran curiosidad por sus fans y los medios. El papel que desempeñaron las familias de Demet Özdemir y Khan Yaman en este proceso también se encuentra entre los temas de curiosidad. ¿Qué importancia tiene la influencia y el apoyo de las familias en este misterioso proceso en las decisiones tomadas por la pareja? La amistad y la cooperación que experimentaron en el pasado también influyeron en cómo llegaron hasta el día de hoy Demet Özdemir y Khan Yaman. ¿Las huellas del pasado podrían estar entre las razones detrás del velo de secretismo actual? ¿En qué proyectos conjuntos participará el dúo en el futuro? Demet Özdemir y Khan Yaman lograrán nuevos éxitos en sus carreras trabajando juntos? Estas preguntas se encuentran entre las respuestas que los fanáticos y los medios esperan ansiosamente. ¿El vínculo entre Demet Özdemir y Khan Yaman es solo una amistad o un nuevo amor? ¿Cuándo se aclararán las especulaciones y acusaciones sobre este tema con las declaraciones del dúo? También son motivo de curiosidad los proyectos en los que Demet Özdemir y Khan Yaman trabajarán juntos en el extranjero. ¿Qué impacto tendrán en sus carreras los proyectos en los que participará el dúo en el ámbito internacional? Las pistas que comparten en las redes sociales son examinadas cuidadosamente por sus fans. ¿Las publicaciones de Demet Özdemir y Khan Yaman contienen pistas para resolver este misterio? Los miembros de la prensa están tratando de revelar los hechos haciendo preguntas al dúo sobre este asunto. ¿Las respuestas de Demet Özdemir y Khan Yaman a estas preguntas abrirán el telón del misterio? Demet Özdemir y Khan Yaman enfrentarán preguntas sobre este tema en sus reuniones de fans. Se espera con gran curiosidad cómo responderá el dúo a las curiosas preguntas de sus fans. ¿Este secreto presagia nuevos comienzos para Demet Özdemir y Khan Yaman? ¿Están el dúo entrando juntos en una nueva era? ¿Qué impacto tendrá este secreto en sus carreras? Las especulaciones hechas por los medios aumentan aún más el velo de secretismo entre ambos. ¿Cuándo y cómo responderán Demet Özdemir y Khan Yaman a estas especulaciones? ¿Están sus recientes y misteriosos viajes relacionados con este secreto? ¿Cuáles son los hechos detrás de estos viajes que el dúo realizó juntos? Demet Özdemir y Khan Yaman iniciarán una nueva era en sus carreras cuando revelen este secreto? ¿Cómo afectará esta nueva era a sus fans? ¿Qué importancia tiene el apoyo de sus fans para el dúo en este proceso? ¿Cómo superarán Demet Özdemir y Khan Yaman este difícil proceso con el amor de sus fans? Finalmente, ¿Cuáles son las esperanzas y planes de Demet Özdemir y Khan Yaman para el futuro? ¿Cómo se relaciona este secreto con sus proyectos y sueños futuros? Los fanáticos esperan ansiosamente respuestas a estas preguntas. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.